La Bolsa de Comercio de Rosario fomenta la innovación y la investigación que puedan materializarse en el desarrollo de proyectos de base tecnológica de valor en el ámbito regional y nacional. La ingeniera agrónoma Sofía Corina comenta detalles. Estoy en la parte de informaciones y estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, allí yo estoy también viendo cuáles son los avances que hay en el agro, estamos también tratando de ver cómo se puede mejor estimar el área cultivada en Argentina y eso tiene que ver y necesitamos tecnologías y también hacer el seguimiento del sector del agro y del productor. Y justamente, estuviste participando aquí de esta jornada de Silicon Valley en Rosario, ¿qué le podés decir al productor justamente de lo que se está mostrando hoy acá? Bueno, en cuanto a lo que son las empresas argentinas de tecnologías para el agro, hay muchísimas, yo creo que se debe implementar el tema de los software, los sensores para el seguimiento de maquinarias. Es sabido que el productor está en muchísimas cosas en el día a día y a su vez se suman más quizás también trámites burocráticos y números que tiene que ajustar. Y estos softwares lo que hacen es facilitar el día a día del productor, como por ejemplo el seguimiento de la maquinaria, dónde está, qué es lo que aplica, a qué velocidad va, cuánto gasta, qué condiciones atmosféricas hay en ese momento que aplica. Después hay sensores de suelo para ver humedad, para ver cómo está el cultivo, imágenes, información del aire, imágenes satelitales donde los índices te dan cuál es la condición del cultivo. Hay muchísima información, sobre todo también para el tema de almacenamiento de granos. Hay sensores que te indican, no sé, el nivel de, por ejemplo, dióxido de carbono, temperatura, humedad, para evitar esos accidentes que muchas veces suceden con el tema de los hilos. O sea, hay muchísimas cosas y que si bien Silicon Valley trae tecnologías, acá en Argentina vemos que también hay y que quizás a veces no son tan conocidas o no están tan difundidas. Por otro lado, convengamos que esto es uno de los servicios que ofrece la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no? Sí, en el área de innovación lo que hace es crear un ecosistema donde están los innovadores, los que son emprendedores y donde queremos unirlos con gente que financie, con inversores. Entonces, bueno, la Bolsa siempre está a la vanguardia de todo lo que se puede hacer en cuestiones de innovación. Y bueno, yo estoy más principalmente en agro, pero también está el tema de la finanza, la comercialización, hay otras áreas también para innovar. Y justamente hablando de emprendedores, le podemos decir que si se quiere, el dinero está. Falta la buena oportunidad, digamos, del buen negocio que se presente porque la Bolsa de Comercio puede llegar a analizar todo esto y hasta conseguir el socio estratégico, ¿no? Tal cual, sí. La verdad que si invitamos a los emprendedores y también a los inversores que se acerquen a la Bolsa a preguntar que acá, bueno, en Rosario se está creando este ecosistema y bueno, que es una oportunidad para hacer contactos y también para impulsar una nueva empresa. Gracias por ver el video.